Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal que va a ser muy corto porque lamentablemente la siguiente parte que iba a subir del Garden of Man 4 lo grabé pero por alguna razón a la vez no se grabó, o sea se trabó, no sé si se grabó, pero bueno lo voy a revisar si lo puedo subir y si no pues no, pero básicamente hice lo de las piedras, hice un montón de cosas que ya luego les voy a enseñar si es que puedo recuperar el video, si no pues hay que seguir, me salte una parte del juego, van a pensar todos, pero en realidad no, así que pues bueno, solo era para revisarles eso porque si me cortó la grabación de repente, así que pues nos vemos en el próximo video porque se me puede cortar este también y no quiero perder el video, así que pues bueno, adiós